Improvisación, puro freestyle, cabrón Como te gusta, con una terminación Utilizo tu serpiente de camino del dragón Barras, barras Y se acabó, te estoy culiando, ¿qué sucedió? Te ganó uno en esta nación, díselo camino ¿Y qué pasó? Último Para casa Menina Ya le acabo de romper el culo Pero recuerden que Copetra no llega hasta China ¿Qué es China porquería? ¿Qué pasó? Que te gané con demasiada ironía Los dos bicampeones de Venezuela y al de supremacía Y al mejor que tienen tres veces en un día ¡No! Díselo cállate que te voy a joder Y si soy gay que tiene de malos friends Marica no es el que se acuesta con un hombre por placer Es el que abandona un hijo o le pega a una mujer Pa' que lo sepa Mi habilidad verbal hermano siempre te escoñeta Lo mato en las instrumentales Claro que son barras Todas sus rimas son iguales Maldito loco Aparte el chocs hoy no se hace con sangre Modo foco Y eso y soy chino ¿Por qué tanto alboroto? ¿Cómo? Si no como tu ropa Como tu casa Como tu moto ¡Oh no! Hermano ¿Por qué tanto peo con esos gusanos? Si tú hablas lo de los españoles O me rapeas en castellano Tú eres hipócrita Tú no eres colombiano Último O es mentira O no apesta O nosotros aprendimos el español Que cosa tan molesta Yo soy chino Y con eso haría una fiesta Que triste que un rapero Le tenga miedo a la mezcla ¡Sí!